Ya le votó César Buena Alex Eri, no le brinque mi hijo, ahí para ahí para que le pegue aquí, le rebote en frente Cala el gol y César, cala el gol hijo Cala lo de fuera wey Cala con tu agua si quieres agua Corre Zoni Mira Aquí pone la defensa que alguien se lo lleva en la carrera wey